...más de vandalismo, de robo, no sé. Lo salvó la alarma, me decías. Sí, sí, se activó la alarma y llegaron rapidísimo la gente de la seguridad privada. Vino el móvil policial también, urgente. Y bueno, me avisaron a mí. Y bueno, yo vivo cerquita, así que llegué rapidísimo. ¿Encontraron la puerta barreteada, intento de barretearla? Sí, forzada, la puerta de entrada abierta. Y bueno, empezamos a mirar a ver si faltaba algo. Pero aparentemente no falta nada, no hay destrozo, por suerte. Así que lo único que sufrimos es daño en la puerta principal. Por eso me comentaban que fue la alarma quien los salvó, ¿no? Al activarse la alarma, estos jóvenes delincuentes salieron corriendo. Sí, sí, sí. Vos fijate, la verdad que es. No tienen escrúpulos de nada. Así que gracias a Dios la alarma actuó muy bien y los pudo hacer que se retiren rápidos. Y bueno, como acá pasa mucha gente, fue también otra ventaja que tenemos, ¿no? De que no ha pasado nada. ¿Hay manera de tratar de evitar este tipo de hechos? Más allá de que una alarma, un candado, llaves... Sí, estamos trabajando en una nueva modificación de un proyecto de lo que es el Centro Cultural. El municipio ya tiene el proyecto de poner más seguridad, van a poner rejas al contorno del edificio. No hacia afuera del edificio, sino sobre las columnas. Y van a reforzar la entrada, porque esto se va a reactivar, se va a poner en valor. Y va a haber muchas cosas de valor que vamos a tener acá. Gracias.